Los amigos de Denver, Colorado, venganse para acá, venganse las carnitas, ya no hagan tantos dólares, ¿a poco no se les antoja un cuero como este? No se les antoja unos, no quieren un cuero como estos, solamente aquí en Quiroga, Michoacán, con su amigo, ¿quién? Alejandro Olivo de Carnitas, Olivo de Quiroga, Michoacán, venganse paisanos, los esperamos acá, saludos Denver. ¡Suscríbete al canal!